Hola, soy Rocío de Scrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estáis viendo un escenario diferente porque en la mesa no os iba a poder enseñar bien el proyecto y bueno para hoy vamos a hacer un calendario de adviento que como estáis viendo tiene forma de tarta y lleva tres pisos en la parte de abajo tenemos 12 cajitas para 12 de los días en la de arriba bueno la de en medio tenemos los otros 12 y en la de arriba tenemos una exploding box con una decoración aunque también podéis añadir algún otro detallito ahora os haré un plano más cerca aquí veis la tarta de abajo con todos sus numeritos algunos van por encima otros los tenemos por aquí abajo mira la chapa que bonita y bueno la verdad es que estoy súper contenta con el resultado vamos a la siguiente que aquí tenemos otras 12 cajitas como ya os he dicho para guardar cositas y a la última que tenemos la exploding box que os he comentado se abre y aquí veis que he dejado un arbolito en el centro y tenemos pues para añadir tags y demás y si os ha gustado pues vamos a ver el paso a paso como siempre antes de empezar con el paso a paso vamos a dar un repaso a los materiales y aunque debería empezar con lo básico como la regla el cutter y demás pues no me puedo resistir a enseñaros la colección y bueno ya sabréis que se llama winter y feliz navidad que estáis viendo que es súper bonita y súper dulce sirve tanto para navidad como para invierno y viene en 15 papeles a doble cara de diferentes diseños bueno pues el paso a enseñar ya como veis es súper bonita me encanta el diseño luego os enseñaré las caras de atrás en principio os voy a enseñar la delantera son súper bonitos los diseños no me digáis mirad que monada los zorritos tenemos hasta una hoja que es scrapera total con el diseño del diario de navidad una trapa sueño en una velita súper chulo una de maderita mirad este con la lobita que es preciosa es mi favorita de toda la colección el pajarito abrigado el pollito abrigado mejor dicho y también es súper bonito esta hoja en especial la vamos a utilizar en el proyecto y bueno me voy a tirar un buen rato recortando pero con lo bonitos que son todos los diseños merece la pena además los podemos utilizar también para el diario de navidad que como veis tiene numeritos desde el 1 hasta el 31 y luego del 1 al 6 o sea que nos valdría para todo el mes de diciembre y para los días de enero hasta reyes así que bueno estupendamente pensado para nuestros diarios y para nuestra navidad aquí tenemos una hoja de tarjetitas mirad que monada esta lobita la utilicé en mi tarjeta que la habéis podido ver en instagram y bueno las tarjetitas son monísimas otra hojita con el pollito abrigado con ese gorrito tan mono aquí tenemos a pingú mira que cosa más graciosa es que me encanta y aquí tenemos a pingú es más pequeñito también súper mono aquí tenemos un fondo de regalitos y también con más regalitos en colores otro con un árbol y adornitos y aquí tenemos otra hoja con más tarjetas así grandota también tags en pequeñitos que también ya utilicé algunos para el packaging que hice que también lo habéis podido ver en instagram y aquí tarjetas también para poner en los regalitos y bueno os digo que el cartón de atrás es gordito y lo podemos utilizar para las portadas de los álbumes ya veis que lo podemos utilizar todo y bueno voy a enseñaros las partes de detrás la cara B de los papeles mirad este que bonito de arbolitos y este con estrellitas súper mono este con coronas este estupendo para el día de reyes otro de arbolitos en rosa así clarito súper bonito este diseño me encanta es así más básico y lo podemos combinar con cualquiera y este con estrellitas también me parece precioso este también es otro de mis favoritos es súper bonito con estas estrellitas es que me gusta mucho es difícil elegir este aquí con lunarito como veis las partes de detrás de los papeles son más básicas para que las podamos combinar con todo este también es súper chulo de así cuadrícula desigual y mirad este que bonito con las campanas el arbolito el dulce el regalito el muérdago este de estrellitas también en negro es súper mono este con los arbolitos también lunarito en blanco y gris y este diseño que no sé si son hojitas o de muerdas o algo así y bueno la verdad es que la colección es preciosa de un estilo nórdico súper dulce y bueno ya veis que viene súper completa también voy a utilizar las chapitas de la colección que viene la lobita que ya sabéis que es mi debilidad de la colección el pollito abrigado y el 2018 para darle la bienvenida y estas maderitas de casita con nubecitas también que le pegan muchísimo a la colección por el estilo y ahora sí vamos con los básicos y el resto de materiales bien tengo por aquí tijeras regla el cúter la plegadera lápiz también nos vendría bien goma de borrar aunque yo tengo aquí detrás adhesivo líquido yo voy a utilizar el tomo mono aqua pero también podéis usar lo que prefiráis cinta de doble cara o glossy accents o bueno el pegamento que queráis y también voy a utilizar la pistola de silicona para algunas cositas para que se queden bien seguras porque ya sabéis que bueno es fuerte para pegar también vamos a necesitar varias bases de porexpan o como lo llaméis donde lo tengáis aunque también lo podéis sustituir por cartón normal de este marrón por cartón contra colado o por cartón pluma pero bueno este da mucho grosor y por eso lo voy a utilizar en este caso y vamos a necesitar tres también utilizaremos papel de seda en color blanco aunque lo podéis utilizar en el color que queráis yo lo voy a usar porque me parece que el blanco combina genial con la colección un par de palitos de madera estos son muy largos pero los cortaré ya lo veréis en el paso a paso también voy a utilizar limpia pipas en color blanco nieve falsa con la que hay que tener mucho cuidado porque lo llena absolutamente todo por eso lo tengo aquí y no me quiero ni tocar y por último unas plantillas de las que os dejaremos el enlace que son de sammy theme como lo podéis ver aquí que las ha creado ella son iguales pero unas más grandes y otras más pequeñitas y bueno si utiliza algún otro material os lo dejaré por escrito también vale en principio esto es lo que quiero utilizar pero bueno ya sabéis que a medida que se va creando el proyecto pues te acuerdas de alguna otra cosa que quieres utilizar y demás y bueno pues vamos a empezar vamos a empezar usando las plantillas que vimos antes en los materiales y vamos a cortar 12 piezas de cada tamaño o sea 12 de la grande yo he usado por supuesto los papeles de la colección para hacer cada una de las piezas aunque podéis cortarlas en cartulina y luego decorar las partes que se van a ver ya como vosotros prefiráis y también necesitamos 12 de la pequeña porque son 24 días desde el 1 hasta el 24 de diciembre luego tenemos que marcar los pliegues tal como nos vienen en la plantilla yo he utilizado la tabla de Marta Stuart simplemente me lo alineaba y con la plegadora pues hacía la marca si no tenéis tabla pues con una regla y la misma plegadora también lo podéis hacer y bueno cuando ya tenemos las marcas y todo pues la plantilla recortada las marcas hechas pues vamos a plegar decidimos si usáis el papel decorado decidís que cara queréis que os quede por fuera en este caso yo quiero que me quede esta de las rayitas azul entonces doblamos nos podemos ayudar también de la plegadera aunque vamos a quitar esto marcamos bien todos los dobleces y podemos ir montando nuestra primera pieza y la vamos a montar de la siguiente manera utilizando pegamento líquido para poder rectificar en caso de que no nos quede recto algo o que lo tengamos que mover ponemos pegamento en esta pestaña pequeñita luego nos vamos a esta otra pestaña más grande y también le ponemos el pegamento y lo montamos ya veis que es súper fácil pero súper fácil de montar y nos queda esta cajita con forma de pieza de tarta que es súper graciosa aquí hay que hacerle una rajita para poder cerrarlo y que se quede cerrado que se lo haré ahora mismo en un segundito lo voy a poner así para que lo veáis lo voy a poner así para que lo veáis lo voy a poner así para que lo veáis y queda muy gracioso así que solo tenemos que ir haciendo todas las demás piezas tanto pequeñas como grandes e ir montándolas aquí veis que ya tengo todas las plantillas montadas y tenemos nuestra pieza de quesito de tarta que queda súper graciosa como veis son súper monas y por ahora las vamos a apartar y vamos a coger nuestro porex las bandejas circulares esta tiene 29 cm de diámetro y esta 20 cm y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cortar una tira de papel de seda más ancha que el grosor un trozo más ancha ahora cogemos una de estas tiras y la vamos a ir pegando todo por el borde todo alrededor con un fruncido que ya me habéis visto hacer en algunos de otros proyectos que simplemente consiste en ir doblándolo a tiras no importa que nos quede desigual porque bueno eso es un poco la gracia de hacerle las tiras que nos queden desigual y queda así muy divertido y bueno voy a probar con cinta de doble cara a ver si se pega bien y y y y y y bueno pues como veis se pega perfectamente espero que lo estéis viendo bien y voy a continuar por todo el borde y 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 bueno pues así nos queda totalmente forrado por todos los lados si os sirve de de guía he utilizado eh tres tiras y un trocito de una cuarta ahora lo siguiente que vamos a hacer es pegar esta parte de arriba hacia adentro y voy a utilizar mod podge y 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 pues así nos queda ya con todo el borde de arriba pegado y ahora es cuando vamos a utilizar la nieve con mucho cuidado vale vosotros si no queréis llenarlo todo de nieve podéis utilizar bueno podéis obviarlo no utilizar la nieve y poner simplemente aquí un papel decorado o cartulina o lo que veáis mejor para intentar curarme un poquito en salud y llenar lo menos posible voy a usar esta caja aquí a ver si me ayuda y y lo que vamos a hacer es utilizando otra vez el mod podge o algún otro adhesivo que queráis vamos a aplicar por los bordes y luego añadimos la nieve voy a coger este paquetito que tiene poquito en principio en principio para liarla lo menos posible y lo vamos a aplicar haciendo una tira no entero porque no se va a ver una vez peguemos las porciones de la tarta así que aplicamos una tira añadimos la nieve bueno como veis se nos queda pegado un poco todavía el pegamento está seco pero pero bueno que da un efecto bonito y así vamos a seguir con el resto del círculo vamos a ver y así nos queda ya con la nieve puesta por encima como digo esta parte es opcional el que se quiera regar y llenarlo todo de nieve lo puede hacer y ahora vamos a ir cogiendo nuestros quesitos o porciones de tarta y las vamos a colocar aquí encima para ver si el borde que hemos puesto es adecuado bueno pues veis que el borde es estupendo porque el resto que es la parte de interior no se va a ver con nuestras porciones de tarta así que solo vamos a ordenarlo según nuestro gusto para que no nos quede por ejemplo dos del mismo diseño juntos y ya solo los tendremos que pegar lo más centrado posible bueno pues al final los voy a dejar así y ahora solo hay que pegarlos voy a utilizar taqui glue a ver que tal me va con el porexpan y los voy a pegar de la siguiente manera yo dejo la cara lisa hacia arriba y esta que veis aquí que es donde está el pliegue de haberlo pegado, haber montado la cajita pues la pongo para abajo para que no se vea y así nos queda más liso y tener en cuenta siempre que esta parte esté hacia afuera que es por donde vamos a meter y sacar pues nuestros regalitos pues ya tenemos nuestra base de la tarta la parte más grande ya la tenemos casi lista aquí solo nos faltaría decorar y tenemos que repetir todo esto en la base más pequeña donde van a ir los pedacitos de tarta más chiquitina esta de aquí así que esta parte la voy a hacer fuera de cámara porque es exactamente lo mismo y ahora vamos a seguir ya tengo aquí la segunda capa preparada como veis ha quedado súper bonita igual que la primera que es más grande y lo que vamos a hacer es unirla a través de uno de los palitos yo ya he hecho un agujero aquí en la parte de detrás simplemente haciendo así vale con el palito que como veis ahora se hace súper fácil y lo mismo en este que lo he hecho aquí lo que voy a hacer es ponerle silicona para que no se mueva y se mantenga lo ponemos derechito si se ve la silicona no importa le podemos poner algún pegotito de nieve también por encima y ahora pegaríamos también este palito aquí en esta parte pero lo vamos a hacer un poquito más adelante para que tengamos facilidad a la hora de decorar ahora vamos a coger otro papel yo he elegido este de la logita que es súper bonito es el que se llama so cute y vamos a crear una exploding box así que yo voy a usar como ya sabéis mi tabla de plegado de Martha Stewart pero no es necesario simplemente tenemos que doblar a 10 centímetros en ambos lados aquí como está en pulgadas pues lo voy a hacer a 4 pulgadas pero es exactamente lo mismo veis hemos marcado a 10 centímetros o 4 pulgadas y a 8 que serían otros 4 o otros 4 pulgadas o otros 10 centímetros que serían a 20 giramos y hacemos exactamente lo mismo a 4 pulgadas o 10 centímetros y a 8 pulgadas o 20 centímetros marcamos los pies y una vez ya lo tenemos todo marcado y doblado vamos a usar las tijeras y vamos a cortar en cada uno de los lados esta línea la que nos queda abajo a la derecha giramos y aquí exactamente la misma abajo a la derecha y ahora podríamos hacer así y crear un bolsillo en cada lado aunque yo creo que lo vamos a hacer diferente para que no nos quede todo igual por ejemplo este bolsillo quiero que me quede así recto así que lo que voy a hacer es cortar este lado hasta aquí por ejemplo no lo estoy midiendo simplemente he decidido que sea hasta ahí y como soy totalmente incapaz de cortar recta voy a utilizar la cizalla para cortar el resto también puedo utilizar la regla y el cúter pero bueno teniendo la cizalla la aprovecho y también para que no nos moleste a la hora de cerrar esto le vamos a cortar un filito ahora solo tenemos que poner un poquito de pegamento en este lateral y en la parte de abajo y ya tendríamos un bolsillo vamos con el siguiente en este quiero que me quede diagonal así que nos aseguramos que lo cortamos en el sentido correcto que este es el que queremos así y aquí también voy a utilizar la cizalla voy a alinear voy a alinear las dos esquinas voy a alinear las dos esquinas voy a poner la cizalla en este lateral para que no nos choque el bolsillo al cerrar y también le ponemos pegamento y también le ponemos pegamento el bolsillo por este lado en esta parte creo que lo voy a dejar sin bolsillo directamente y este último también lo voy a cortar en cero pero vamos a añadir una tirita en el centro voy a cortar voy a cortar una tira y lo vamos a pegar así lo voy a cortar un poquito para que no sobre y le añadimos y le añadimos pegamento en las dos esquinas y lo pegamos a la altura que queramos más abajo, más arriba pero yo lo voy a pegar en el centro ahí y bueno y bueno el interior de la exploding estaría terminado aparte de decorar claro está tenemos sitio para añadir fotitos o tags o mensajitos o lo que queramos ahora vamos a por la tapa para la tapadera he cortado una pieza de 13 cm por 13 cm y vamos a medir a 1 cm con 25 cm o bueno 1 cm con 2 cm de cada lado así nos queda en el centro un cuadrado de 10 cm y medio en pulgadas sería marcamos a media pulgada de cada lado de cada lado de cada lado no os lo he dicho pero este trozo de papel es del que se llama estelar y por supuesto lo he cortado salvando el adornito que había aquí porque lo quiero recortar y utilizar así que doblamos las marcas que hemos hecho y vamos a hacer lo mismo que con la exploding vamos a cortar el doblez que nos queda abajo a la izquierda girando ahora que ya lo tenemos pues solo tenemos que pegar entre sí y ya nos queda nuestra tapadera para que sea más rápido y no haya que esperar voy a usar cinta de doble cara bueno pues la tapadera estaría lista así que vamos a probar como veis nos cuadra perfectamente y si la abrimos pues se despliega bien esta exploding box va a ir en otra capa diferente a la de nuestras dos tartas así que tenemos que hacer lo mismo como que hemos hecho anteriormente con la capa hacemos nuestro círculo de o lo compramos el círculo de por spam lo forramos con papel de seda le pegamos la parte de arriba le añadimos nieve si queremos por toda la superficie y pegamos la exploding box encima así que así que como es exactamente lo mismo que hemos visto antes esta parte tampoco la voy a hacer en cámara para que el vídeo no se haga demasiado largo y bueno cuando ya lo tenga volvemos porque ya empezaríamos a decorar pues ya tengo esta tercera bandeja preparada tenemos la exploding box pegada y bueno ahora ya solo nos queda decorar os dejaré una pequeña parte porque bueno va a ser bastante largo pero por supuesto voy a utilizar los numeritos que ya he recortado de una de las páginas de la colección y que como veis es súper bonito son todos preciosos y como dije al principio tenemos 31 números y luego otros 6 para poder hacer enero entero y luego hasta el 6 de enero perdón diciembre entero y luego hasta el 6 de enero yo aquí tengo hasta el 25 porque vamos a hacer un calendario de asiento pero como ya os he dicho pues tenemos más numeritos para lo que lo queramos utilizar y ahora vamos a empezar con la decoración y luego vamos a empezar con la decoración y luego vamos a empezar con la decoración Gracias por ver el video. 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 Y ya depende... Lo voy a utilizar seguro. Pues lo dicho... Nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.